Un día estaba leyendo el periódico, me puse a leer un artículo sobre los padres reparadores de Puente a la Reina, donde una persona decía que su hermano se había suicidado, le había dejado una carta escrita. Para su gran sorpresa resultó ser una carta de denuncia de todos los abusos que había sufrido en este mismo convento una década antes que yo. Jamás supe, hasta que mi hermano no murió, de que lo que a mí me estaba pasando en reparadores también le estaba ocurriendo a él. Me contó los abusos sexuales continuados que tuvo, desgarradores, y en ese momento fui consciente, una vez que mi hermano había muerto, que si yo hubiese dado la voz de alarma a mi madre no se hubiese sacado de ese colegio y que quizá él no hubiese sufrido todo lo que sufrió. Te sacaba al estrado, te llamaba a su mesa y ahí delante de todos los alumnos te empezaba a meter la mano por debajo del pantalón. Nadie sabe, ni nosotros mismos, cómo eso te puede llegar a afectar. Cómo hubiese sido yo si no me hubiese pasado estos procesos. No puedes vivir dos vidas, una con y otra sin. Somos de la Asociación de Víctimas de Abusos de la Iglesia. Estamos aquí para luchar contra la pederastia. Seguiremos RQR expandiendo y reivindicando verdad, justicia y reparación para los casos múltiples de federastia. ¡Vivir! 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 Cada víctima tiene una historia, un nombre y unas cicatrices concretas. Y hoy, al nombrarlas, se inicia un proceso de esperanza. Y por eso pedimos perdón por todo lo que hemos hecho mal. Amén. Abusos. Amén. Al Reino. Gracias.